bueno amigos tenemos noticias de lunatics hoy día ya que está lanzado ya mejor dicho lanzaron el staking que ya está en vivo que ya está funcionando para las personas que están deteniendo lunatics token que ya pueden hacer su staking ahí en el website estamos viendo aquí que desde que ellos lanzaron el staking ya ahorita pues han tenido 4.2 billones de lunatics tokens que han sido ya este que han sido ya holdeados a un corto precio a un corto plazo oa long term para así recibir también más monedas en ese en ese lapso así que aquí estamos viendo también que ellos pusieron aquí el website oficial aquí lo pueden checar también en su cuenta oficial de lunatics que oficial que donde yo estoy ahorita viendo esta información aquí tienen el website oficial que es lunatics token punto com staking vamos a darle una 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 visitadita para ver cómo se ve la moneda ahorita mejor dicho que lo que se ve ahorita mismo así que vamos a ver ya que se ponga ahí vamos a ver si si es fácil hacerlo aunque yo voy a tratar también de hacerlo ya con mi celular dice aquí please change the network to bain and smart change haití o sea para que tú puedas hacer todo eso necesitas hacerlo desde tu celular o en la computadora y creo que necesites y creo que se necesitas conectar tu wallet donde tengas la moneda para poder hacer el staking que tienes que ponerlos esto lo que se ve ahorita mismo en staking platform que o sea no vemos nada todavía porque me imagino que tienes que lo ten tienes que a buscar la cartera mermes o también sus cuales para conectarlo pero más adelante lo voy a estar chicano también lo voy a tratar primero voy a poner una porción para ver cómo funciona primero ya cuando ya lo ponga por ahí y me salga entonces ya le voy a mostrar cómo hacerlo si tiene las monedas entros cuales para hacer y para poner una cantidad de moneda y que se queden ahí por un mes o por tres meses y de ahí también vas a estar recibiendo más lunatics tokens ahí al momento que estás poniendo es este y es buena noticia para la moneda y también para todos los holders ya que hasta ahorita ellos ahorita han quemado también más más monedas se han quemado por medio de todos los que están ahí ayudando a promocionar también la moneda a lo que están ayudando a quemar su propia moneda también con todos los embajadores que hay por ahí que son los que están ahí en youtube que han quemado más o menos una cantidad de casi un millón de dólares ya que se ha quemado dos billones de luna clase han quemado hasta ahorita casi está valorado casi más de medio millón de dólares 580 mil dólares así que vamos a estar checando todo eso en otro vídeo pero todos somos amigos buena noticia para lunatic token si tú estás teniendo la moneda más adelante lo voy a tratar primero y luego le voy a traer un tutorial de cómo hacer un staking ahí en trust wallet utilizando su website oficial así que esté pendiente amigos porque venimos con muchos vídeos hoy día y todo este fin de semana ya que el mercado está loco está ahorita en verde como un trillón de market cap ahorita mismo ya que está todo el mercado global o sea o cosa positiva y muy buenas que vienen para la moneda pensamos de nuevo con más vídeo pico grave o si eso más